Buenos días, tardes, noches, allá donde os encontréis, aquí, bienvenidos al canal de Charlie En esta ocasión voy a enseñaros lo que llevo en mi otro pouch, el que hice entrega ayer del primero, esta es la pareja Y os voy a enseñar lo que tiene dentro, va en mi cinturón también Bueno, aquí hay un afilador Vitorinox, me gusta mucho porque tiene, si le quitas todo, puedes afilar como si fuera una chaira Y además es muy buena, o sea, funciona muy bien Y luego tiene aquí un pequeño quitarrebabas o afilador también Bueno, Vitorinox, otra cosa La mítica que en mis kits veis mucho, la multiregumenta esta, bueno, tiene cuatro herramientas en realidad Stanley Es la Stanley Entonces, esto tiene un destornillador estrella Doble, no, perdón, estrella pequeño Plano, pequeño Y luego en el otro lado, lo mismo, pero un poco más grandes ¿No veis? Este es el de estrella Y este es el plano Muy recomendable esta herramienta porque, bueno, pesa poco y a veces es necesaria Llevo gel hidroalcohólico Para, oye, pues si vas a comer o algo, te limpias las manos Luego llevo el ferrocerio Muy importante Algunos lo llevan en el, como si fuese una fundita pequeña en el cinturón Yo lo llevo aquí Otro afilador, este es de diamante Y es como una chaira también Y en el otro extremo tiene para sierras Para sierras Que es así, en punta Pero como yo lo uso, es Así No, al revés Así, tiene una parte plana Y una parte curva Y una muesca para anzuelos No sé si la veis Bueno Más que nada, que os hagáis una idea, ¿no? Para qué uso estos pouches Y, como no Pues el Frontier Pro Esto se abre por aquí Se muerde y se chupa Esto se mete en el agua Y bebes el agua Apretando aquí con los dientes Muy útil Está el Aquamira No, no, este es Aquamira El... El Katadín y todos esos Bueno, yo este lo tenía de hace tiempo Ya está un poco usado y tal Magreado y tal Pero funciona estupendamente No es el mejor filtro del mundo Pero para quitar bacterias Y todo lo que filtra Todas las partículas y tal Vale Para llevar Sobre todo lo uso en la montaña Que es agua ya muy limpia No me atrevería A lo mejor en ríos grandes De ciudades o tal Pero para la montaña Si no... Si estás en camino Y no tienes agua Y no te puedes parar a... A calentar nieve Para... Para beber agua Pues coges una... Una charga O un riachuelo Una... Corriente que vas por ahí Y nada A chupar y a hidratarse Y esto es todo amigos Este es mi kit de hoy Día 6 de abril Pues nada Espero que os haya gustado Y si es así Darle un like Y nada más compañeros Un saludo Y un abrazo muy fuerte